Bienvenidos sean de vuelta a su auto en Pelo Cocho y Tumor Hoy volvemos con Left Strange Bueno nos quedamos en que habíamos ayudado a nuestra amiga Como me llamo Kate A encontrar su modo de como evitar que Nathan le vuelva a hacer esas cosas Porque creo que la habían violado cuando le drogó Y toda esa cosa que nos dijo de que el Club Vortex y toda esa borbosada de eso del video Babosada Y bueno vamos a continuar con la historia Ahora tenemos que ir a salir del campus Wow hay un montón de pájaros Y ahí vamos saliendo Hmm Si aquí nos habíamos quedado A ver si puedo hacer algo Que es esto Se nota los raros saben hacer bien su trabajo en arte En serio es bonito que vean el arte Vean el arte que es buenazo Basura How hard is it to dump the trash into a bin Si But I could use this to attract squirrels Ya A ver que más tenemos por aquí Aquí tenemos el balón de rugby ¿Puedo tomarle foto al totem ya en este capítulo o tengo que esperar? No solamente puedo mirar Warren told me that totem is named Tobanga for a reason nobody knows Ya a ver puedo Ah todavía se ha abierto ese lugar Vamos a ver que hay Vamos llegando Archivos 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 No lo sé How did Samuel get photos of Rachel posing Oh en serio Eso son Wow Un tema de conversación Creo que eso vamos a tener que hablar con Samuel ¿Por qué tienes fotos de De Rachel? ¿Acaso tú eres el Que la secuestró Macho? Paja The birds are flocking around Samuel Qué bonito Vamos a hablar Samuel ¿Puedo hablar contigo? Hey Samuel You're up early Oh Hello young Max I do love the early morning Everything is so calm and quiet And I can feel the animals waking up with me ¿En serio? Rachel, animales, nieve Animales That's one thing I truly love about Arcadia Bay It's all those cool animals in the forest The squirrels always come in the morning For food I can hear them whisper Yeah What animals do you see in the forest? Vi a un ciervo Vi a un ciervo Don't laugh but I saw a doe that seemed to be looking right at me Like it was trying to communicate Oh That's your spirit animal Nothing weird there except you saw yours ¿En serio? ¿En serio? ¿Mi espíritu animal es un ciervo? Nieve ¿Qué pensaste de ese freaky snow shower yesterday? Another message from the earth To get our shit together I will say that Samuel Hasn't seen anything like that before Sí, Rachel ¿Alguno le importa? ¿La conoces? ¿Alguno les importa? ¿Alguno les importa? No sé si eso fue un insulto O me estás halagando Así que nos vemos Vale Gracias Samuel No sé si eso fue bueno o malo La ventana Shit The window was still broken After I warned Alyssa About the rogue football One little thing Changed the course Of that window's life Ya Vamos a ver Quiero ver las fotos A ver qué fotos puede encontrar aquí A ver Tenemos el conejo Falta una Una dona Una flor Ok Voy a buscar esas cosas Pero no sé si las encontraré Taylor 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 Hola 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 Just because you were nice to Victoria Doesn't mean I have to be nice to you Ya mujer No seas así No quiero pelear I don't want to fight with you or Victoria Instead of smack talk Let's just talk For once Uh-huh You're funny Well I'm not doing anything at the moment So talk Eh El video de Kate Victoria No te preocupes Eh No te preocupes O el video de Kate De ti Marín de Doppler Wee No te preocupes Never mind Taylor That was a great talk Max Let's not do it again Now if you'll excuse me Mierda Eso no era Verdad Voy a retroceder Un poquito más Más Ahí Hablamos contigo Si, 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 si Ya No quiero pelear El video de Kate Kate is really upset about the video All this gossip is cruel Boohoo That's what happens when you preach to everybody About sex She'll live Wow Victoria Why do you hang out with Victoria? She's pretty mean to you and Courtney And she's bossy too Look, you don't know her I do And she's one of the best friends you could have En serio Amigas mandonas No te preocupes I guess I've had mean bossy best friends too Better than having mean bossy parents I would love it if my mom was mean or bossy instead of sick But whatever We've had our talk Ok, tenemos un tema de conversación para retroceder Vamos a retroceder Retrocediendo el tiempo Listo Hablar Hi Taylor Sí, ya Sobre tu madre I've heard that your mother was sick I'm so sorry What, what happened to her? Well, if you do care My mom had back surgery Victoria was there for me Like you are for Kate I'm not about tearing people down, Max Ok I know That's why I wanted to talk I'm glad we did Bien, consecuencia Pero, pero consecuencia buena Rachel Enemone Rai Hulbich Wow Ok, no sé si encontraré más Así que me largo de aquí Vale, un mensaje Ah, y otra vez este Soy el padre de Nathan Este es un mensaje para hacerte saber Que cualquier intento de amenaza Por correo hacia mi hijo Será comprobado por varios abogados Y otras instituciones legales No eres la primera estudiante de Blackwell Que intenta esto Espero que sea la última Considera esto una advertencia Wow Joder, entonces el que me amenazó ¿Fue él o es otro? No, es otro Es otro número privado O sea que este es el padre de Nathan Ya me amenazó con abogados Y ni siquiera le hice nada Solamente dije la verdad La concha Joder Mirar ¿El dormitorio Prescott? ¡Buenos hermanos! ¿La familia de Nathan Tiene mi dormitorio? Sí, al parecer sí Max, ven aquí Sí, ya sé Pero es que no sé No sé si buscar algo aquí O no hay nada allá Espera, dijo las ardillas Ay, maldición No sé si volver Ay, mierda Al diablo Me voy, me voy, me voy Quiero hacer esto Porque si no la batería Se me baja otra vez Y ya hemos perdido mucho tiempo La anterior vez Así que borren ¿A quién puede ser? ¿A ti, pues, mujer? Ay, hombre Gracias, eso fue intenso Gracias Sí, hombre No te pases Chloe Purse Yo lo acusé No te involucres Yo acusé Speaking of dystopia That drive-in Is having a 70's Planet of the Apes Marathon Let's go, Ape Genial, sí Yes, that's exactly What I need I love those Old school Ape films Y fueron como 8 películas Peléctas de los simios En serio Cool I'll text you the info Esta acción Tendrá consecuencias Ok Eh No sé si ustedes Se han enterado Pero sí Había una película Del planeta de los simios Creo que ya se sabe Que desde hace años Existe una película Si mi vecino Hoy día Este semana Se ha estrenado La nueva película Del planeta de los simios La guerra Que es la moderna Que es de Antes de las películas De los 70's Pero sí Es muy buena Eh Poder hablar contigo No I have to tell Brooke I'm going with you To the movies Instead I'll text you later Oh Estabas esperando a Brooke Creo que la cagué La cagué La cagué Pero me largo Hay algo por aquí No me largo Me voy a encontrar Con Chloe Hmm El campo de fútbol Wow Ahí está Nathan Es Nathan ¿No? David Hablando con Nathan No puede ser una buena Esto tiene algo A ver con Kate O Rachel Pues no lo sé La verdad Chamaca Si tú no lo sabes Yo menos ¿Vamos a hacer algo O nos vamos directo A otra parte? No creo que nos vamos Directo a otra parte No vamos a Esperar ¿Qué están haciendo? Ok Es hora de irse al pueblo Hello Hmm Hmm Es hora de ir al pueblo A ver a Chloe Pero Escuchando buena música Claro Ok Comienza un nuevo episodio Una nueva aventura Y espero no cagarle esta vez Vamos allá O sea Lo que más me encanta de este juego Es la música En serio Me encanta demasiado No en serio En cada videojuego que juego Lo que más me interesa Son las músicas Los gráficos Y la historia creo que lo pongo aparte La verdad Porque veo muchos juegos Que no tienen Que tienen Casi nunca buena historia Pero tienen buena música En serio School Bus Black Will Academy Temporal Ay ¿Qué voy a hacer ahora? Que tengo poderes Super Sobrenaturales ¿Qué haré? No te quedes dormida No te quedes dormida Por favor No te quedes dormida ahí Veamos Veamos Que pueden contar En este lugar Ahí están Los dos Zachary y Juliet Son ellos ¿No? ¿Y qué pasó con Lana? El par A lo lejos ¿Qué vamos a hacer ahora? Es hora de hacer Lo que nos tenga Que lograr hacer Tan 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 El viento está soplando Y los pájaros Están por aquí ¿Ballenas? ¿Por qué hay ballenas? Está bonita la canción En serio Ok Ya hemos llegado Millonario Hombre viejo Pues sí Pero ahora vamos a Ok Eh Hablar No, no, mira Joder Acabo de bajar No tiene consecuencias Lo que ha hablado ¿Y tú? Yo creo que Ha visto muchos cambios En Arcadia Bay En su vida ¿Hola? No tiempo Para chichar Soy un millonario Sí Tengo un lote de ticket Aquí Espera En serio Chacloé Llegando tarde Tomando algo En el restaurante Mamá Te alimentará Alguien mejor Tendré suerte Si lo haces Al mediodía Ok ¿Y qué más queremos Por aquí? O sea ¿En serio Te has ganado la lotería? Bien por ti Macho Veamos ¿Qué más puedo hacer Por aquí Antes de ver a Chloe? ¿Qué es esto? Mira A todos estos flyers Es tan triste Que nadie Lleva Pues ¿Qué dice? Restaura el alma De Arcade Bay Salva a nuestra bahía Acaba con la sequía Causada por el Hombre en nuestra bahía Wow O sea Que estamos jodidos por acá Nada más podemos ver esto Pescador A ver Hablemos con el pescador Ya El pueblo ha cambiado En algo ¿Se ha ido bien? Tu propio barco Wow La familia Prescott Si lo conoces Son dueños De mi escuela Pues no me digas Ok Aunque la verdad He visto muchos sujetos Que son malos Que tienen nombre Lugares históricos Como por ejemplo Ahorita acabo de terminar Gente a Vice City Una parte Y saben lo que decía En el aeropuerto Que está cerca de la bahía Aeropuerto Escobar Escobar International O sea El puto Escobar Tiene su propio Aerolínea No jodan macho Vamos a ver Que más foto Tiene por acá No Nada Hay algo por aquí Algo para tomar foto Selfie 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 Un perro Caravana Mirar Si pero me pregunto Si está puesto Lo que puse Sigue ahí Si nadie sigue el consejo Aunque pusieron Puro cartón Ok Vamos a ver Que más puedo hacer Ya Pero si Estuvo en los créditos Y toda esa mierda Debe ser alguien importante Vamos a ver Que más pueden contar Por aquí Periódico Leer Snow Bueno Eso es un buen Empezar a la historia Servicio meteorológico Desconcertado Por nieve Era una rara jornada El Servicio Meteorológico Nacional Todavía tiene que Encontrar una razón Concluyente A la inusual Nevada Que afectó brevemente A Arcai Bay Oregon Esta semana Yo les digo Que es lo que pasó Efecto mariposa Macho El efecto mariposa Hablar con este tipo ¿Puedes creer Esta ciudad El mundo Está en fuego Y nuestra Big headline Es Snow Y no puedes esperar Para la historia Nueva semana ¿En serio? Nieve era rara ¿Dónde hace cuánto Vives aquí? ¿Desde hace cuánto Vives aquí? ¿Cuánto tiempo Vives aquí? Llego suficiente Para saber Que Arcadia Bay Sería un gosso En unos años Continuo leyendo Cómo Arcadia Bay Está volviendo El libro Puede hablar Solo de eso O de las chicas Ya venga ¿Archel Amber? ¿Pero decir Rachel Amber? Ya Ya sé Ya sé Pero es que Quisiera saber Más sobre Rachel Amber Ya Lee tu horóscopo Tranquilo Pendejo Vamos a ver Qué más pueden contar Por aquí A ver Por acá No, no, no ¿Ah? Señora Acertaste Acertaste ¿Qué cambió? ¿Qué ocurrió? ¿Qué cambió? ¿Qué cambia en la ciudad? Joder Igual que un youtuber Joyce Price La familia Prescott Joyce Price No me digas David Manson Chloe Yo también espero eso La familia Prescott ¿En serio? Sí, pero ahora tengo consecuencias Sí, pero ahora tengo consecuencias muy graves Porque ahorita me han pintado todo mi cuarto Me han puesto una foto de un carnero con todo con mi cabeza Y el padre de Prescott me está jodiendo diciendo que yo lo estoy amenazando ¿Te puedes creer eso? ¿Por acá hay algo para tomar foto? Pues parece que no, estoy en el basurero Y hay policías Así que me largo, me largo de aquí, me largo de aquí Me largo, me largo, me largo Algo por aquí No, nada Así que Ya creo que hemos terminado Así que vamos a llegar hasta la puerta Vamos a entrar Se nota que Se nota que Chloe está buscando desesperadamente a Rachel Solo miren esto Ha puesto un montón de los carteles por todas partes En serio Están por todas partes Chloe, en serio Ya sé que extrañas demasiado Pero no exageres tanto Creo que no debí haberlo dicho de esa manera Bienvenido al Panestates Es fresco de Volpón Te ofrece vivir en la montaña Propiedades de lujo a bajo precio Con vista al bosque, océano y el paro Próximamente para cambiar la forma en que vives Wow Ok ¿Qué hay más por aquí? 25 edición de Fiesta de Halloween El alcalde Cohan estará a cargo del desfile de desdisfraces para niños Sábado 27 de octubre, 9 de la mañana, 3 pm Calle principal Alcalde Bay Gran concurso de tallado de calabazas Vendedores locales y puestos de comida Dulce o truco Oh, y feliz Halloween Acá casi siempre Sí celebramos Halloween todo el día Pero siempre olvidan eso del día de la música criolla Y nos juegan bastante los días Así que no podría decir que es bueno Ni malo ¿Quién es este tío? Estos pescadores son tan tranquilos ¿Tienes que atravesar los grandes hoy? Si por grande, ¿tienes que atravesar los grandes hoy? Pues claro He atravesado muchos grandes hoy Ya Ahora déjame morir sobre mis huevos Vale, tranquilo Mujer rara Yo siempre me pregunto ¿Qué piensan de lo que pienso cuando cometo solo? ¡Hola a ti! ¡Tienes un día maravilloso! Oh, sí ¡Va a ser un día super super! ¡Enfríjate tu almacenamiento! Ok, eso fue muy raro la verdad Como lo dijo ¡Noticias! ¡La Zona Cero! So, coming up at noon K-Bay 7 News Will explore the mystery Of yesterday's unusual snowfall On a warm and sunny late afternoon That confused and delighted Arcadia Bay residents We'll be talking with Portland meteorologists in the area And look at some of your fun video reactions To the odd snow flurry Who knows? Maybe Mother Nature was pranking us all So, stay tuned to K-Bay 7 News For their real story ¿En serio? ¿Y eso es todo? Sí, eso era todo Vamos a ver qué más pueden contar ¡Chicle! Oh, man I bet that's the same gum from when I was here last ¿O sea, de niñas o los mismos dulces? Vaya mierda ¡Folleto! This guy has serious cojones ¡Cojones! Uneta a la aventura marina de... De Coaster Con... Coaster House No sé cómo se pronuncia, la verdad El legendario marinero Ahora disponible para tu propio viaje Jack Comstor Y su mundo bajo el agua Lo has visto en televisión Y leído en los periódicos Un capitán pescador y marinero especialista Con 30 años de experiencia Te llevará a tu grupo y a ti En una excursión de 3 horas Por el exótico reino acuático de Arkite Bay Jack no solo te enseñará la importancia De nuestro estilo de vida En el ecosistema marino Sino que también te ayudará a atrapar Y preparar tu propio pez en el mar Excursiones diarias y semanales Con precio entre $75 y $125 Para más detalles Visita nuestro sitio web SecordFlish.com Wow Entonces significa que tú eras una estrella de televisión Pero te quitaron tu programa Y ahora eres un sujeto que tiene que ganarse la vida de lo mala O sea O sea de que no puedes quitarte como su palabra Que no puedes dejar tu pasado de famoso Y crees que todavía puedes conseguirlo O algo parecido La verdad no me acuerdo muy bien Vamos a que dice esta ¿Por qué eso no suena divertido? Excursiones de Moby Dick La Explorer Arkite Bay Como nunca antes Descubre cosas increíbles en la alta mar Viajes con total seguridad y confort Equipos equipado con 40 y 50 buques Excursiones disponibles para todo el día Invitados a parejas, grupos o familias Martes y domingos Horario 6 de la mañana a 7pm Visto hoy mismo nuestro sitio web Para deservar tu excursión Vale Eso es una estupidez A ver ¿Qué más tenemos acá? Viajes de estudios a The Sasquatch Oh oh Explora los bosques de Arkite Bay Con el experimentado Criptozoologo Chuck Pairs Jr. Wow, en serio Chuck Sparks Autor de Pie Grande Mito o Ciencia Y Pie Grande Monstruo o Sasquatch Narrador del documental Pie Grande Yo Creo en Ti Wow Este es de esos sujetos que Están obsesionados con un mito ¿No? Con una leyenda urbana Ven con Chuck Todos los sábados y domingos Para explorar durante medio día Todos los sitios donde Pie Grande Puede aparecer Chuck compartirá Un amplio conocimiento Sobre costumbres Leyendas y hechos Para que el final del día Avistes 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 ¿Qué significa Avistes? O sea, si dice Avistes A pie grande Con tus propios ojos En un área solo conocida Por Chuck Pairs Jr. Para más información Precios y horario Detallar contactos a SasquatchVive Arroba WildTracks.com Wow ¿En serio? ¿Y tú ya siguen con esa fotito? ¿Qué es esto? El pósito no menciona Estudiantes con armas Academia Blackwell Arcade by Oregon Excelencia La Escuela Mundial En Arte y Ciencia Desde hace más de 100 años Guía gratis Por el campus Cada sábado Ay, ¿Quién no hace Esas huevadas? En serio Guías gratis Y toda esa memada Graffiti ¿Qué es esto? Ese graffiti Ha estado aquí Para siempre No, no sé ¿Qué dice? La verdad Gracias Arcaigay Shootdog No sé ¿Qué significa? El ciervo Oh Foto, 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 foto Foto para el Facebook Gracias por la foto Her what Tell me ¿Puedo verlo? Oh, no No, no, todavía no Ah, mirar Gross Que asco Ah, Rachel Oh, mierda A ver si la caga Vamos a ver por acá Eh, hay algo en el comedor Hola ¿Qué quieres? Me siento como mierda Tiene tanta cerveza Así que me espérame Por favor Déjame sufrir Quieto ¿Cómo se nota que los pescadores No tienen trabajo aquí? La verdad Hola, señor Hola, joven Me parece un poco perdido No me violes Hambrienta Just hungry And thinking about what to eat Now that is a real problem At the Two Whales I can never decide Joyce's pumpkin pie Or grilled mac and cheese Chloe, Joyce, David Eh, David I guess you're friends With David Madsen I wouldn't use that word We know each other Why do you ask? Eh, solo por curiosidad Se dice mucho de él He kinda has a reputation At Blackwell I have respect for David He served his country He found his calling At Blackwell Como guardia de seguridad We're happy David is exactly where he is Not everybody Can be a cop Yeah Chloe So, no Chloe? Sadly, we all know Chloe Down at the station Poor Joyce Hmm, I just heard she even just got busted with pot in her room Eso no es bueno ¿Quién se lo dijo? No es gran cosa Eh, eso no es bueno Uh, that's not good Anyway, hmm, that bacon sure smells good Is she a friend of yours? La conozco, en verdad no La conozco I know Then you know she's a handful Puede que sí She can be, but she can also be a good friend Who shows up when you meet her Ajá Sounds like you're a good friend I wish she would be a great daughter And not cause Joyce so much stress Joyce How well do you know Joyce? I know her delicious grub Everybody at the station come to you Okay We take care of this place like it's our own kitchen And Joyce like she's our Our mother Vale Vale, entonces es un Este es un restaurante policial The only thing I can tell you for certain Is to stay away from that RV outside I usually stay away from sketchy parked vehicles Wise policy The guy who lives in it, Frank Is pretty sketchy himself That's all I can say for now I should finish up my coffee and get to work Okay, gracias Gracias por el consejo O sea que este parecería Este es un restaurante local de policías O sea, que aquí se reúnen los policías para comer y todo Camionero I don't feel like talking right now I got to deliver a load of breakfast to my stomach Claro, la vida de camionero nunca es buena O digo, es muy trabajadora Uh, hello Pardon moi, but you're in my eyesight Todo está a la vista, lo siento Oh, venga Joyce es genial Que grosero Joyce rules I want to be exactly like her when I grow up Looks like you're on your way I've been coming to this dive for three years And Joyce gives me shit like it's going out of style Oh, oh, Joyce That's how she rolls That's why I worship her every move Good I can't wait to see you flipping greasy bacon in a diner when you grow up Exactly like Joyce Now pardon me while I get back to my coffee Ah, en serio me está diciendo que voy a tener el mismo futuro de miércoles, ¿verdad? Hijo puta Drool Want everything Claro, si tuvieras lo mismo también te diría ganas de comer, toca madre Foto Wow, Ken Keeley with Joyce That's so perfect ¿Qué dicen? Para Joyce, las mejores hamburguesas y buen rollo en Oregon, gracias ¿Quién es este tipo? O sea, no lo conozco, ¿alguien lo conoce? Toca discos I got you, babe How apropos But no fucking way ¿Puedo usarlo? Sonido de ban Banjo Sonido de guitar Sonido de guitar Mmm, está bueno Forgot about the fishing wall of fame El muro de la Oh, entonces aquí pueden poner muros de la fama en donde han pescado pescado un pez bien grande, ¿no? Porque ahí se nota Premios de pesca del condado del comedor Two Wells Ganadores todos los meses Estuarbon Esturión blanco atrapado por Dick Walter Trucha arcoiris atrapado por Andy Berry Salmón real atrapado por Rick Conrad Ok ¿Algo más? ¿Tú puedes hablar con Chloe, no? No, todavía no puedo hablar con Chloe No, es decir, con su madre Maldita sea, me olvido los nombres No sé, aquí parece como si fuera Sentarse Pero no está Chloe, ¿no? No, no está Chloe Vamos a sentarnos Creo que así va a seguir la historia si nos sentamos Oh, pero me olvidé hablar con esos dos tarados La concha de su madre Esos dos sí los conozco Joder Super guapa y buena Como si aún no soy una tera de dos tarados Después de todos estos años Sí No, como si aún no se ve muy bonito Muy bien, chico Estás aún inteligente Sí, sí Pero esperaba que te hubieras aquí para ayudar a salvar a Chloe Ella se rompió ayer A ver Ah, vale Sé Chloe me dijo que su padre su madre le golpeó Lo siento, esa fue tu introducción a David Espero que te conocas a tu términos, no Chloe Él es un buen hombre Eso espero, la verdad Algo así, ¿no? Yo lo hice, después de que William se volvió Chloe 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 decidió que quedarse nerviosa De todas formas, espero que veamos más de ti Chloe necesita un viejo amigo de nuevo Vale Joyce, estoy muy desculpada por William Tengo grandes recuerdos de él Yo ni lo conozco Estoy feliz, Max Eso fue su dono a nosotros Más hermosas recuerdos Incluso si Chloe no lo entiende Ya Chloe lo entiende Chloe ha cambiado Chloe lo entiende Chloe lo entiende Ella solo necesita El tiempo Sé que eso suena para ti Oh, ella ha caído todas las fases Expulsión, corredir, drogas, malos, tatuajes, piercings, blu hair ¿En serio? Ahora ella tiene que rebelar contra su stepfather ¿Qué cosa? Chloe golpeó David golpeó Vamos a decirle que le golpeó No voy a ser tan hijo puta No, no es razón para golpearla, lo entiendo ¿Se preocupa por Kate Marsh ¿Se preocupa por Kate Marsh? ¿Se preocupa por Kate Marsh? David mencionó Pero Estoy fuera de su negocio Ok No voy a patrolar a Blackwell Y él no va a cocinar en el diner ¿Sabes? Sí, sí Ahora vamos a ir hacia el nitty gritty ¿Qué quieres comer? Tortilla de bacon Gross belga Bacon, 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 bacon Estoy sueñando de tu omelette Ahora terminé tu café Gracias Quiero bacon O sea, carne Chorizo Quiero Tocino En otras palabras Ok No voy a leer todo esto O sea Wow Cinco dólares Seis dólares Cinco, seis, cuatro Ocho Ocho dólares por waffles Belgas y pescado frito Ni yo como pescado frito en el desayuno Es muy malo A ver Prueba nuestros rápidos Y famosos menús de desayuno Eh Tres, cinco, dos, dos, uno Café De Narcite Berros Uno De carga gratis Desayuno O sea Que puedo recargar mi café Mmm Todo sigue igual Así que ya ¿Qué más tengo? Mmm Ya Mmm Mirar Que ahí afuera Ok Eh Ver Vamos a beber mi café Ya he tardado bastante Esto es como Deja vu Continuo De vuelta En el tiempo Si Aunque no sabíamos ¿Cómo es que vuelves en el tiempo? ¿Cómo es que obtuviste ese poder? No ¿Puedo pararme? Mierda ¿Puedo retocer el tiempo Toalla? Eh No hay nada que hablar Ah ¿Qué estoy esperando? I can hear your stomach Rumbling from here Max Here You'll love this Gracias I'm truly like a baby Still can't believe you're a woman When I look at pictures of Chloe Ah ¿Qué pasó? Speak of the devil Ajá Chloe ¿Cómo estás? Me olvidé de hablar con esos dos tarados En serio Wow Wow Vale Ah Y eres del independiente ¿Verdad? Wow Y él acabó Ah Eso duele Y mucho Venga ya Chloe No te pases Yo puse esa canción No te pases Yo puse la canción de la guitarra Now that that's out of the way Joder Joder Let's talk about your superpowers Ah ok I don't have any explanation And I can't explain why I saw that crazy fucking tornado Come on That's such a daydream I want proof you can be one time En serio ¿Quieres pruebas? This is all happening so fast We'll start slow Right here Now En serio I can tell you every single thing you have in your pockets Ajá ¿No tienes X-ray vision, dude? I don't even know what's in my pockets Mierda Eh Let me see Eh, ¿qué tienes? Ok, Max Impress me Vale, ¿qué tienes en el bocío? Tubo de purpurina Llaves Goma de mascar ¿Llaves? Your car keys Duh Way too easy I need details Describe my keychain El llavero Eh Llave navaja Llave navaja Llave navaja Cranio Una bala, 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 bala Ajá That was so wrong, Max Ok, psychic girl Let me show you what's actually in my pockets Ok Muéstrame ¿Qué es lo que tienes? Unos monedas Una nota Ya Ya Déjame ver A ver ¿Qué es lo que tienes? Ok, Max Study Every item carefully And don't forget anything Vale Eh Es la llave de su coche Pero con Un oso panda, ¿no? Ya Siguiente Unos Cigarrillos Por si acaso voy a contar Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete Con siete cigarrillos Eh Monedas Yo no sé Yo no sé Veinticinco centavos y esas cosas No sé cómo calcular esto O sea, no sé cuántos centavos son Creo que son Uno de un centavo Y estos son veinticinco A ver Veinticinco, cincuenta Un dólar Con Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis Con seis centavos ¿No? Un dólar con seis centavos Creo que así es, ¿no? ¿Se puede leer? No, ahí sí se puede leer La concha sumada ¿En serio? ¿Cuánto es? A monedas de un centavo Monedas de cinco centavos Monedas de un cuarto de dólar Un cuarto es veinticinco Ve, si les dije que eran veinticinco centavos Monedas de cuarto O sea Hay una moneda de cinco centavos Que es de seguro esta Monedas de un centavo Son los marroncitos Y monedas de cinco centavos Y monedas de cuarto de dólar Que es veinticinco centavos Son las de las caritas De seguro Así que vamos a contar A ver Son veinticinco Cincuenta Setenta y cinco centavos Setenta y cinco Con A ver, ¿cuánto era? Cinco centavos Setenta y cinco Eh, ochenta centavos Ochenta, ochenta y uno Ochenta y dos Ochenta y tres Ochenta y cuatro Ochenta y cinco Ochenta y seis centavos Casi un dólar Ochenta y seis centavos Eh, ¿qué dice acá? Esta es una boleta de advertencia Sitio, calle De Franklin Fecha Veintiuno Nueve Trece Voy a tener que apuntar esta mierda, ¿verdad? Voy a tener que apuntarla A la concha de su madre Tengo un papelito rotito O si acaso Hijo puta Ya vale Eh, vamos a ver Eh, sitio Franklin Eh, voy a apuntar la fecha Nueve Del trece Eh, tiempo Diez De las Treinta Diez Treinta y cuatro A.M. Ya Parlante O patente No voy a leer eso Su vehículo está estacionado En un área restringida No es No estacionar Bay Usted está causando Una Obstrucción En la carretera Y en la vía pública No vuelva a estacionarse En esta área Wow Ok, eso es todo, ¿no? Vale, vamos a intentarlo Retrocedamos en el tiempo Vamos rápido 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 Rápido, Max Retrocedamos en el tiempo Son ochenta y seis centavos Ochenta y seis centavos No debo olvidar eso Un poquito más Ok, vamos allá Eh, llaves Ya, ya se, ya se Eh, corazón Llaves De panda Panda, panda, panda Eh, cigarrillos I'm pretty sure you have cigarettes on you Yes, you know I'm a smoker But how many cigarettes Puta madre Eh, siete, 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 siete Seven cigarettes A superpower that allows you to count cigarettes Cool Ok Amazing Something else in my pockets Eh, multa, dinero Some money Clearly I'm rich as fuck How much do I have? Eh, ochenta y dos centavos Ochenta y seis centavos Eighty-six cents That's right Living large in Arcadia Bay So that was cool Show me more Eh, multa de aparcamiento A parking ticket You know me well But What is the exact time I was busted? Ah, y besos y la noté Eh, diez, treinta y cuatro Cuatro, sí, diez, treinta y cuatro Sí, diez, treinta y cuatro Déjame Ten, treinta y cuatro A.M. Booyah, Max can tell time Ok Vamos a ver Muéstrame todo, mujer Muéstrame el premio Chévere Te la creíste Fuck you Sí Ah, perdón Tengo superpoderes Ajá Ok, ¿algo más? De nota ¿En serio? No me creas con solo eso Ajá, predecir el futuro Pero vamos a ver Qué es lo que va a pasar Primero, ¿no? Ok Se le cae Se le cae ¿Qué está pasando? Esos dos se pelean Ok, esos dos se pelean Se le cayó el café La señora se va al baño El tipo tenía que irse Ok, vamos a ver Qué es lo que puedo hacer Más ¿Ya puedo hablar? ¿No puedo hablar? ¿En serio? Ay, venga ya ¿Listo? Ahora sí, hablar Ok Hay cuatro cosas Cuatro cosas A ver Joyce tira un plato No La policía tira un vaso No Trevor tira un vaso El camionero tira un vaso Ajá, el camionero The trucker drops his mug And Joyce rips him a new one So, what happens next? Alerta en la radio de policía Y se va No, todavía no Y le responde Y se come un donut Y su compañero se va Y le responde The cop gets an emergency alert On his radio And he answers No, no No vi que le respondiera No Let's just see how this goes down No vi que le respondiera Justin Trevo discuten Joyce lo regaña Joyce lo detiene Y Joyce lo importa Y Joyce los anima Eh, los detiene Los regaña Justin and Trevor fight And Joyce beats Ajá This is getting good Can't wait to see what happens Eh, la fonola se rompe Después de que una cucaracha entra No sé qué dice ahí ¿Qué dice? Eh, luego de lo que una mosca Se pose en ella Eh, luego de la que una mariposa Pose en ella Luego de que un camionero Ponga una canción Creo que camina Ponga una canción, ¿no? La verdad no sé Funciona así Ok, no No, no fue así No, ¿verdad? Porque Si no habría una animación Y todo A ver, ¿qué pasa? Se le cae Ya, ahí está lo del cárcel Y ahora voy a tomar esta llamada Y dejaré mi café Ey, ¿dónde está mi partner? Espera, espera, espera Le troceo eso Le troceo a esta parte Ahí A ver, quiero ver eso Se está yendo Ok, ahí están Se han impurecido Esos dos tarados Ya, ya lo sé Pero es que quiero ver el último Cucaracha Cucaracha Es una cucaracha Cucaracha Ya, listo Lo tengo Voy a retroceder en el tiempo Vamos a ver ¿Qué puedo hacer? Y listo No, más Ahí está Hablar Ok, ya Veamos Joyce tira un plato Trevor tira un plato Silla tira un vaso El caminero tira un vaso Ya, listo Después de eso Silla Alerta a la radio Del policía Y se va Y le responde Se come su dono Y su compañero se va Ajá Vale, siguiente Yoshi y Trevor discuten Y Yoshi le regaña Eso ya lo habíamos dicho Ahora, el último Es una cucaracha Donde dice El fondo se rompe Después de que una cucaracha Entra A ver, por favor ¿Funciona? Mierda ¿En qué me confundí entonces? ¿En qué me confundí primero? No, no funciona así ¿O sí? Venga Pero dije que no Se rompió otra copa Ahí está lo del compañero Ahí está lo de la cucaracha ¿Qué pasa? Y ahí está lo de la cucaracha Entonces, ¿en qué me equivoqué? ¿Su compañero se ha ido? ¿No funcionó? ¿No funcionó? Mierda, no me digan Que aquí me voy a tardar Hasta encontrar cómo era Porque ya vamos 50 minutos Mierda, ¿en serio? A ver, ¿en qué me confundí? ¿Es el de Joyce? ¿O en qué parte me confundí? A ver A ver, vamos a intentarlo nuevo A ver Y a ver, veamos Joyce tira un plato Tira su plato No Trevor tira un vaso Trevor Trevor El policía El camionero Ok, creo que ya le conoce Así que creo que es Trevor ¿No? Trevor drops his glass And Justin makes fun of him No, es So, what happens next? Justin Ay, mierda No me acuerdo Alerta a la radio policía Su compañero se va Ok, ¿qué más? Ya, siguiente Justin Justin y Trevor Mierda, eso no es No, discuten Mierda Voy a tener que retroceder No puedo retroceder Hasta terminar esta mierda ¿Verdad? Mierda Lo de Con el cucaracha Ok ¿En qué me...? Ok, no funcionó Porque ahí ya veo Que no está funcionando A ver Eh, control ¿No? Creo que con Cucota Puedo hacerlo más rápido Con control era Para hacerlo más rápido Ok Tengo que ver bien ¿Qué es lo que está haciendo? ¿Qué es lo que estoy haciendo mal? Mierda La cucaracha Sí la he visto La chica está ahí Ese es un camionero De ley es un camionero Ya es un vaso Su compañero se va Ahí está lo de Trevor Y Justin Ajá Y luego está lo de la cucaracha Ahí está la cucaracha Entra ¿Pero qué más? Puedo estar equivocada Entonces Ya, vamos a retroceder Control No, creo que tengo que Retroceder así nomás ¿No? Listo Vamos a hablar con ella Ya, ya sé, ya sé A ver Joyce tira un plato El policía tira un vaso El camionero tira un vaso Eso es de ley Alerta a la radio Del policía Y se va Del policía Y se va Y le responde Y se come su dono Y su compañero se va Eso es de ley Se va Ajá Eso es lo que pasó Eh, Trevor y Justin Y los detiene Sí, creo que es Detiene, ¿no? Detiene No es que no lo regañe Si no se lo detiene Ajá Esto está bien No puedo esperar Para ver lo que pasa Ok Eh, la cucaracha Creo que me había confundido Ahí que era de regañar Y detener Estas dos partes No más A ver Sí, ahora sí creo que sí Lo logré Lo logré Ahora sí creo que lo hice bien Mierda Me confundí en eso De regañar y detener En serio Ahí me confundí El vaso Se va Sin él Ajá Ya Y la cucaracha Ahí está Ah, pudriste No me digas eso Ajá Ah, pudriste Cada rato me está abriendo la cabeza Cada vez que lo hago Ajá Ajá ¿Qué? No puedes Podriste ¿Ves? No puedo usar mucho el poder Vamos allá entonces Y nos dejamos la comida Dios mío No sé Eh, no sé chica Pero voy a hablar con estos dos parados El cuarto de enana El cuarto de enana No puedo usar mi café No puedo usar mi café en Before I cut class And destroy some rails No puedo usar 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 Ajá Ajá Uh Uh Vale Vale Ok, creo que ya he terminado todo ¿No? Yeah, yeah, yeah Termino de hablar Quiero irme con Chloe Chloe Pues vamos Responder, no responder Ahorita Kate está en esa etapa De que le están haciendo mucho bullying Así que voy a responder No voy a ser tan hijoputa Lo siento, Chloe Por favor Por favor Mierda, ya le están discutiendo ya Por favor, Chloe No te enfurezas conmigo Venga Mierda Me estoy jodiendo mucho Por la amistad con Chloe Joder Ya, no creo que sea buena idea Que la deje ahí nomás Vámonos de aquí No creo que la Hubiera dejado ¿Cómo es esa palabra? La hubiera dejado ahí nomás A la chica de A la chica Kate Porque no la voy a dejar así Y ese tipo No me tiene buena espina En serio No me tiene buena espina Ese tipo El vertedero Vaya El tren La puta madre El tren El hijo puta del tren Ay, había visto ese tren antes ¿Esto es una ruta? Keep up ¿Cuántas veces Vas a ir a la chica de mí esta semana? Eso depende de ti Y de lo que bien Vas a hacer en esta fase De la test Bienvenido a American Rust Mi casa Dejado de la chica Ok Ok Raw and rough It suits you Max, ¿sabes de lo que es genial? ¿Me vuelvo a mi mejor amiga Y ella también es súper Size? No sabemos por lo largo Exactamente ¿Por qué es hora de disfrutar? Ay, joder ¿En serio Tenemos que usar los poderes? Ya me he visto Que me ha sangrado la nariz Y eso no es bueno David Puede ser un duro Pero You did steal his gun Is everybody armed In Arcadia Bay now? Only the ones Who shouldn't be Like Step Dildo Until now I'm not in the revolution yet Che You are the revolution, Max So we should figure out How to best use And abuse your power With a test Mmm, no sé La verdad Drink? Yuck No, 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 no You are so cute You haven't changed a bit No voy a beber, mujer No voy a beber Ok, let's do this ¿Puedes encontrar 5 botales While I prep the shooting range? Beer and guns Nice combo You can handle it Now go find us 5 bottles Pretty please Vale, vale Voy a buscarte tu alcohol O las botellas Mejor dicho ¿Puedo moverme? Ya me puedo mover Mmm Mmm Pues, ¿Qué coche habrá tenido ¿Qué historia habrá tenido este coche? ¿Botella? Coger No alcanzo ¿Verdad? Vamos Sí, sí No, no, no Stupid bottle Joder Por retroceder Nos retrocedemos En el tiempo Listo Mmm ¿Qué puedo hacer Para que no se me caiga la botella? Botella 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 Caja Caja Ajá La caja Mover Vamos a ver Mmm Perfecto Ahí, justo ahí Ok, ahora sí puedo moverme Eh, mirar Coger Listo Primera botella encontrada Ahora faltan cinco Cuatro Exacto Faltan cuatro Vamos a ver ¿Qué puedo encontrar? Por aquí Nada Por acá Veo una Diana Eh, el auto Botella, 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 botella Botella, 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 botella Mierda ¿Jeringuillas? Mierda Oh, gross So disturbing To see old syringes On the ground ¿Por qué sabes Que son de drogatas? Drogatas En serio, drogatas I bet I could get on the boat From a higher location Eh, por dónde La verdad, no sé Vamos a ver Si puedo Cruzar este lugar Muñeco vieja Oh, poor thing They left you here all alone No me digas cuánto Soy un juguete perdido Igual que la canción De Peter G La botella Pero cómo entro Cómo entro Cómo entro Cómo entro a este lugar Eh, la verdad Un poco de ambas Mujer Eh, cómo alcanzo La botella Es la cosa que no sé A ver Qué más pueden contar Por aquí Mmm Botella Vamos a ver Vamos a ver Me llevaré otra botella A ver Quiero morir Puede que haya sido Chloe o Rachel Así que iba al Club Vortex Eso creo que ya lo sabía Lo habíamos visto De otra chica Warren Vamos a autocine New Bern Está a casi 100 kilómetros Así que deberíamos salir Mierda, ya me olvidé Venga Que terminen de hablar Ah, por fin A ver Qué hice Vamos a autocine New Bern Está a casi 100 kilómetros Así que deberíamos salir Sobre las 5 Yo conduzco Sí, iremos Con tu nuevo coche Tenemos que conseguir Suministros Para el autocine Quizás podamos cenar primero O lo que sea De todos modos Vamos al autocine Demasiado tarde Chloe estuvo aquí Rachel estuvo aquí Vamos a escribir Max estuvo aquí Esta acción tendrá consecuencias Papel Eh ¿Tienes un estuche de maquillaje? No puedo ver a Chloe Jugando con maquillaje Ni yo A ver ¿Qué es esto? That kind of hurts Pulseras de la amistad Qué bonito Eso es hace años Que no veo una pulsera de la amistad A ver ¿Qué más tenemos? Fotos They really were besties That could have been me Instead of Rachel Ay, no me digas Mujer Aquí se ven que están Todo bien perracas ¿Hay algo más? Rachel songs A ver Que dice Canciones de Rachel La verdad No sé Hay gente que hace O sea Un discos Con música De que les guste a los otros Para así decir Que me gustas O algo así O para las personas Nunca he visto antes A alguien Aquí en mi país Hacer eso La verdad En serio Nunca lo he visto Ok, tenemos la tercera La segunda botella Mierda No sé decir las palabras Así que tenemos que Seguir buscando las otras ¿Qué es esto? This is the scariest thing here Ya, una camiseta sucia En un mertedero asqueroso No me digas I wonder how many generations Of fashion Went through that washing machine Ah, no lo sé Eh, botella, botella, botella Coger Tercera botella encontrada Vale, pero falta Todavía dos botellas más Así que no sé Dónde encontrar ¿Dónde? Oh, ahí está Oye, espera ¿Y por qué estás muy claro? Ya Doe ¿Por qué dice Doe? Vamos a tomarle una foto ¿Pero por qué está así Medio transparente El ciervo? En serio Lo veo bien Medio transparente Ya se larga Ya Oh No hay nada En la foto No hay nada Es como si hubiera desaparecido Y se han ido Del perro De la flor De la carne Y del 142 Eso creo que es el tren Así que Vamos a darle el encuentro Pero se ha desaparecido Es como O sea, es como dijo Samuel Él es mi animal interno Y de seguro Solamente lo puedo ver yo Concha Vamos a buscar Trozo de ¿Trozo de qué? Esto fue un Otro Sentarme Ay Dios Vamos a ver otra vez Otra vez Tu pensamiento No me digas Como Arcadia Bay Él está intentando decirme algo Tengo que descubrir La mensaje ¿Eso es todo? Sí, eso es todo ¿No? Ya vamos a... Sube, sube, sube Vamos Tenemos que seguir buscando Las botellas Las botellas para Chloe Y que se guarde la partida ¿Qué? ¿Mi potencia de vino no funciona en ella? No entiendo Se refiere al... ¡Mierda! No, 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 no Se refiere al ciervo, ¿verdad? ¿Otra vez voy a tener que sentarme? ¡Puta madre! Oh, el 142 Esa es la foto, esa es la foto 142 Esto es, este es Pero, pero ¿por qué no puedo tomarle foto entonces? Y es raro que no funcionara a su poder con ese ciervo Así que de seguro es su espíritu animal Como dijo Samuel Creo que puedo tomarle foto del otro lado Vamos, 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 vamos Chloe Ay, maldición, ya te olvidé Max Rápido ¿Puedo tomar foto desde aquí? ¿Dónde está la señal? No, no podemos tomar la foto Ah, desde aquí Nada, nada No me deja tomar la foto de esta cosa Aunque dice 142 A ver, ¿qué más puedo encontrar? ¿Dónde habrá otras dos botellas? O sea, ella tiene una Oh Hablar De ninguna manera así Oh, sí Once I figure out exactly how my power works A God must doth know these things Amen And while you build an empire I'm there to keep you on the path of badassness And fun Yeah Spin, rinse and repeat I'm just altering time and space Oh, yeah And history No, baby You already altered history by saving my life Smart ass Let's see what else you can do Vale Aunque yo quisiera tu botella Tu botella que tienes en la mano Pero no me dejas Ya, esa es mi Chloe Pero, ¿cómo llego a esa botella de ahí? Coño No tengo ni una tabla o algo para poder hacerlo Porfa No, de la muñeca Por acá debe haber algo para que pueda cruzar Coño, necesito la Necesito algo Sí, ya, sí, ya ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Creo que ya sé cómo poder cruzar Pero No, no, no Nada, nada, nada No me acuerdo cómo cruzar entonces Las jeringuillas ¿Qué es eso? ¿Escopeta? Sí, pero son de una escopeta Por acá no veo nada Y ya se me acaba la batería Así que tengo que apresurarme ¿Qué más pueden contar por aquí? Balón de fútbol Los Bigfoots estaban aquí Acidente Acidente Tablón, acá está Hmm Podría usar esta pared como una pared No parece demasiado pesado Ya, vamos a moverlo Se podría mover Mucho pesado que pensaba Vamos allá Listo Es hora de cruzar Perfecto Coger Cuarta botella encontrada Sí, pero ¿dónde estará esa botella? Sentarse Ah, qué bonito estar sentada en un bote ¿Por qué es tranquilo? She's a steampunk ¿Qué es eso? It actually feels like Chloe and our kids again We're hiding out And plotting our future Despite all the chaos and bullshit I feel so giddy Hanging out with her again A mí también, Max A mí también Igual que con tu poder De regresar en el tiempo Pero Creo que no deberías usarlo Venga Hay que irnos aquí ¿Kate? Max Quisiera darte las gracias De aconsejarme De que fuera la policía Contro... ¡Mierda! A ver Max A contarle todo A... Todo lo de Nathan Aprecio que estés a mi lado Mantengo mi fe Besos y abrazos Kate, estoy contigo Por favor No me menciones demasiado Si puedes Ya tengo suficientes problemas Y muchas gracias Por hablar conmigo esta mañana Estaba a punto de llorar Y necesitaba a una amiga Tú estabas ahí Como siempre Besos y abrazos De nada, Kate De nada Vale, crucemos Pero, maldita sea ¿Dónde habrá una botella? Una botella Necesito una última botella Coño Oh, ardillita Maldita sea ¡Mierda! Rojo, 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 rojo Ahorita se me acaba Chloe, la concha de tu madre Dame la botella La puta botella Yo no digo eso Quiero que me des esa botella Coño ¿Dónde habrá la última botella Para guardar este maldito juego? Oh, rayos Oh, rayos Rojito ¿Dónde está la última botella? Barco Oh, rayos ¿Dónde hay una última botella? Ya fui a ese lugar Por donde más Por donde más Por aquí no había cruzado ¿No? Por aquí no crucé Coño Por favor Oh ¿Dónde más? ¡Órale! ¿Qué pasó? Hoguera ¡Botella! ¡Oh, lo tengo! Última botella Se guardó Se guardó ¡Mierda! Vale Vamos a retroceder Mierda No, no, no No, no, no No, no, no Evita, evita, evita Evita, evita No, no quiero retroceder Coño No, no, no Por favor No se pasen conmigo Coño Odio a veces Que me confundo Con el control Bueno No, ya se guardó, ¿no? Porque ya había hecho toda esa mierda De allá, toda esa huevada Si hablamos con Ya, hasta donde esté ya se guardó Así que espero que os haya gustado este gameplay Loco you tomorrow de Left Strange Y nos vemos hasta el próximo con el próximo capítulo Espero que sea largo porque no sé cómo Empezar con esta cámara que está rojito ahí Así que espero que os haya gustado Nos vemos hasta la próxima, bye bye